Señoritas, con el poder de Greycore. Wisin y Janté. Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar. Tú se va a una bandolera. Que cuando llegue a la disco, se forme un revolucionario y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mí? La bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mí? La bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mí? La bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mí? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo. El pantalón apretado que se le marque el pollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo. Me guapa, entonces yo me desarrollo y dale duro. Que conmigo se irá. Ella sabe que doble con besos se la comerá. En casa se quedará. Qué rico la pasará. Se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mí? La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales. Quiere que la hable y me tira las señales. ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto. Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo. Pégame ese bumper que yo le someto. Dime mami, vacilando en el party. Se prende en candela y es como un tsunami. Yo soy su papi y en mi casa hacemos hacer la flor party. Indica y Ander. Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bandida. Bum, bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros. Conocido mundialmente como la gerencia. W en sociedad con Yandel. El dúo dinámico, baby. Bebé, lo tuyo es Naturola. Poderosa. Independiente. Y sabemos que eres una sandunguera. Bombástica. J Candy. Neste. Lilia y mami. Nosotros estamos atiaos. La Champions League. Wisin y Yandel. Oye, bacalao. La Champions League. Pa' La Champions League. Ja, j이는 J. Pa' La Champions League. Pa' La Champions League. Ja, j이는 J contenfaat, 1947 joder, cosita, emojis, contrastica,iamoję. Gracias.